El tema, relacionado con el tema de la inversión en materia de petrovolta y que están llegando propuestas como para seguir construyendo particulares, ¿cómo está la situación en este momento? Nosotros recibimos al menos una o dos propuestas por semana, digamos, de inversión. Van a seguir construyéndose parques en San Juan, principalmente porque la demanda va a crecer mucho en San Juan, por la minería, por la actividad, y además porque el recurso es excepcionalmente bueno en San Juan. Pero sí tenemos que seguir pensando cómo solucionar el problema de transporte. Nosotros necesitamos ampliar nuestra red de transporte y ese es el gran desafío, ya que ahí sí tenemos que trabajar en forma mancomunada con la industria privada para poder llevar adelante esas inversiones, ya que solo del sector privado es complicado que se hagan, por una cuestión no solamente normativa, sino que además son inversiones que se amortizan en mucho tiempo y por supuesto no son inversiones que pueda llevar adelante el Estado provincial. Entonces ahí está el desafío. ¿Los que llegan son actores o jugadores del mundo o vienen inversores de otro tipo? No, tenemos de todo, tenemos de todo tipo. Desde pequeños inversores que quieren ingresar en el tema solar hasta grandes fondos de inversión que están buscando ampliarse en la región. Hay que recordar que Argentina está, a pesar de que este tema está creciendo muy fuerte y está de alguna manera en boca de todos, estamos bastante empañales en ese tema respecto, por ejemplo, en potencia instalada con respecto no solamente a países como Brasil, sino como Chile. Ya tenemos una potencia instalada bastante, digamos, escueta. Entonces todavía tenemos mucho por crecer en la Argentina. Por último, Genella estaba avanzando con una declaración de impacto en el departamento de Salinas. ¿Qué pasa con ese parque? Ese parque está a la espera de la culminación de la obra de interconexión de la estación transformadora San Juan Sur. Pero es un parque que una vez que esté terminada esa vinculación va a arrancar, digamos. Por supuesto, no puedo hablar en nombre de Genella, pero sí conozco los tiempos que maneja la compañía y conozco cómo trabajan y han trabajado en otros proyectos. Y una vez que ellos tengan seguridad sobre la conexión, sin duda que van a avanzar y muy rápido. ¡Gracias!